Queridas hermanas y hermanos, un saludo de nuevo muy cordial a todas las familias, a todos ustedes desde aquí, desde la casa, desde el santuario de nuestra madre, la Virgen María, bajo la vocación de la mamita de Chahuaya. Agradecer a los diferentes medios de comunicación, canales de televisión, radio y redes sociales, medios digitales, que se unen a esta celebración y nos permiten llegar a las familias, a los hogares. En el Evangelio de hoy que acabamos de escuchar, en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús lanza a los discípulos la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente ya tiene opinión formada sobre Jesús. Algunos dicen que es Juan Bautista resucitado. Otros dicen que es Elías que precede la llegada del Mesías o algún otro profeta. Esa es la opinión, la respuesta de la gente acerca de Jesús. Pero Jesús formula la pregunta importante y decisiva y se la dirige específicamente a los discípulos. Y les pregunta, ¿quién dicen y ustedes quién dicen que soy yo? Es la pregunta directa de Jesús a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro. Pedro se adelanta y da la respuesta vital, fundamental. La respuesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa es la respuesta de Pedro. Esa es la confesión de Pedro sobre Jesús. La confesión de fe que hace San Pedro. Es la confesión de todo bautizado y bautizada. Que vive y enseña lo primero y fundamental de nuestra fe. Tal cual como lo anuncia, lo recuerda, el Papa Francisco en su exhortación apostólica, Cristo vivit. El Papa Francisco anuncia tres grandes verdades, que son también nuestra respuesta de fe al Señor, como lo hizo de nuevo San Pedro. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica, Cristo vivit, afirma, y se refiere a los jóvenes. A todos los jóvenes quiero anunciarles ahora lo primero, lo importante, eso que nunca se debería callar. Es un anuncio que incluye tres grandes verdades, que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez. Primera gran verdad que nos hace recuerdo el Papa Francisco, como nuestra respuesta también, una respuesta de fe al Señor. Primera gran verdad. Dios te ama. Dios te ama. Y dice el Papa en la exhortación, si ya lo escuchaste, no importa. Te lo quiero recordar. Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo que te suceda en la vida. En cualquier circunstancia, eres infinitamente amado por Dios. Dios te ama. Y Él quiere que cada uno de nosotros, los bautizados, podamos reproducir ese amor que hemos recibido de Dios. y que vivamos y nos presentemos como personas amadas por Dios. Y sabemos en la práctica que sólo el que ama puede también dar y transmitir amor. El que ama puede dar amor. Segunda gran verdad que anuncia el Papa Francisco. Cristo te salva. Cristo te salva. Cristo, por amor, se entregó hasta el final para salvarte. Sus brazos abiertos en la cruz, como aquel crucifijo que está en mi delante. Sus brazos abiertos en la cruz son el signo más precioso de un amigo capaz de llegar hasta el extremo. San Pablo decía que él vivía confiado en ese amor que lo entregó todo. San Pablo dice, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Profesión de fe de San Pablo. Ese Cristo que nos salvó en la cruz de nuestros pecados con ese mismo poder de su entrega total sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Mira la cruz. Mira su cruz. Aférrate a él. Déjate salvar. Porque quienes se dejan salvar por él son liberados, son perdonados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Y si pecas y te alejas de él, él vuelve a levantarte con el poder de su cruz. Nunca olvides que él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. De nuevo, la sencilla pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo vives? ¿Cómo te comportas? ¿Vives como una persona, como un cristiano perdonado, sanado? ¿Puedes perdonar? ¿Puedes ver tu historia, tu pasado con los, con la misericordia de Dios que te perdona y te levanta una y otra vez? ¿Cómo te presentas? Tercera gran verdad, Él vive. Cristo vive. Y de aquí el título de la exhortación apostólica del Santo Padre, Christus vivit. Él vive. Hay que volver a recordarlo con frecuencia, dice el Papa, porque corremos el riesgo de tomar a Jesucristo sólo como un buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, como alguien que nos salvó hace más de dos mil años. El que nos llena con su gracia, el que nos libera, el que nos transforma, el que nos sana y nos consuela, es alguien que vive. Cristo vive. Es Cristo resucitado, lleno de vitalidad sobrenatural, vestido de infinita luz. Sí, Él vive. Entonces, sí podrá estar presente en tu vida, en cada momento, para llenarlo de luz. de paz, de serenidad, de alegría, de esperanza. Así no habrá nunca más soledad ni abandono. Aunque todos se vayan, Él estará tal como lo prometió. yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Contempla a Jesús feliz, desbordante de gozo. Alégrate con tu amigo que triunfó. mataron al santo, al justo, al inocente, pero Él venció. El mal no tiene la última palabra. en tu vida, el mal tampoco tendrá la última palabra. Porque tu amigo que te ama quiere triunfar en ti. Tu Salvador vive y quiere que seas feliz. tres grandes verdades que nos anuncia el Papa en su exhortación apostólica Cristo vive. Cristo vive. Cristo guía, acompaña a su iglesia con su Espíritu Santo. Cristo acompaña a cada uno de nosotros en nuestras vidas. La gracia de Dios presente en nuestras vidas. Cristo vive y quiere que seas feliz. Y esta felicidad, esa presencia, esa experiencia de Él quiere que transmitas, enseñes a los demás. No hay espacio para quedarnos huérfanos sin Dios y nunca permitan quedarse sin Dios porque Cristo, tu amigo, tu Salvador, vive. Hoy celebramos, como hemos escuchado al inicio de nuestra celebración, el Día Nacional del Catequista con el lema, la persona buena saca el bien del buen tesoro de su corazón. La vocación al ministerio de la catequesis surge del sacramento del bautismo y se fortalece con la confirmación sacramentos por las cuales el bautizado y bautizada participa en el oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. Así nos bautizaron Pedro, Juan, María. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seas profeta, sacerdote y rey. Allá está la raíz de nuestro bautismo. ¿Para qué? Para catequizar, para evangelizar. El llamado personal de Jesucristo y su relación con Él son el verdadero motor de la acción del catequista. Tal cual de nuevo como encontramos en este diálogo entre las palabras de Pedro tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo y las palabras de Jesús tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fruto de esta relación, de este diálogo con el Señor surge la alegría de anunciar porque tu Salvador vive. Los documentos de la iglesia afirman que el primer responsable de la catequesis es el obispo. El obispo es el primer predicador del evangelio con la palabra y el testimonio de vida y como principal responsable de la catequesis de la diócesis. Pero no sólo el obispo el párroco el sacerdote es el primer catequista de la comunidad parroquial y eso hay que recordarlo. Como educador de la fe primer catequista de la comunidad parroquial el párroco el sacerdote tiene la responsabilidad de animar coordinar y dirigir la actividad de la catequesis en la comunidad que se le ha confiado. Entre el párroco y el sacerdote está la vida consagrada las hermanas los sacerdotes de la vida consagrada al servicio de la catequesis y aquí de nuevo los laicos todo bautizado y bautizada al servicio de la catequesis por eso el año pasado el santo padre declaró mes extraordinario misionero con el lema bautizados y enviados pero no sólo también los los catequistas laicos sino también los padres de familia los padres de familia siempre pienso que el mayor regalo que los padres de familia pueden dar a sus hijos no es solamente bienes materiales herencia o todo lo demás que es fundamental y necesario sino más que todo que los padres de familia el mayor regalo del padre de familia es el don de la fe que enseña transmite a los hijos en la casa en la familia el don de la fe ese es el mayor regalo y el papá la mamá son catequistas pero también recordemos los padrinos y madrinas los colaboradores de los padres de familia cuando el padrino o la madrina de primera comunión de confirmación que es lo que se les pide custodien el don de la fe de sus ahijados ahijadas custodian el don de la fe y finalmente catequistas no solamente el obispo el sacerdote las hermanas religiosas sino también están nuestros abuelos nuestros abuelos el rol de los abuelos en la transmisión de la fe los abuelos nuestros abuelitos nuestras abuelitas son las raíces de nuestra fe entonces que gran regalo que tenemos todos verdad así como Pedro profesar la fe en Jesucristo como nos recuerda el santo padre lo primero y fundamental tres grandes verdades Dios es amor Cristo te salva Él vive así todos como una comunidad cristiana como pueblo santo de Dios fruto de este encuentro es donde nace el deseo y la alegría de hablar con Él y acerca de Él anunciarlo evangelizar catequizar es decir llevar a otros el sí de la fe en Jesucristo hermanas hermanos en medio de esta crisis sanitaria y sus consecuencias causada por la pandemia hago un llamado a vivir la fe solidaridad y esperanza cristiana es decir ser testigos de la esperanza en medio de la adversidad como está en el mensaje de los obispos el día viernes a nuestra población testigo de esperanza en medio de la adversidad con las palabras mismas del Señor con la profesión de fe de Pedro tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo todo lo pedimos por intercesión de nuestra madre la mamita de Chahuaya desde aquí desde su santuario en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén